El jaguar acaba de salir de pintura, ya es responsabilidad mía. Como es un carro delicado, tengo que mandar dos eléctricos para que quede bien sin detalles. La tracción trasera está fallando. Que la deje bien. Entonces hay que conectar todo para poder checar los cables. Vamos a armarlo todo completo para echarlo a andar. Tengo que darle órdenes al eléctrico, al carpintero y al tapicero. Pero empezamos por lo que es el sistema eléctrico, que es lo más delicado del carro. El cliente pide que levantemos más el jaguar. Para eso vamos a hacer una calza, para que nos ayude a separar la carrocería de la suspensión. Puro batallar, puro batallar, parece que está embrujado el carro. Puedo levantarlo mucho porque los cables de los sensores se pueden estirar y puede hacer un falso y puede marcar un error en el tablero. A ver, dale vueltas para ver si ya acaba bien. Ahí así, al otro lado. Ya nomás es cuestión de poner la llanta y bajarlo a ver qué altura agarró. El Navarro ya está desesperado, pero pues yo qué puedo hacer. El carro es el que está embrujado, no yo. El Navarro ya está desesperado, no yo. Prende el tablero y no da nada de marcha ahí. Con el jaguar lo que más nos preocupa es que se haya dañado un módulo, que son carros muy delicados y son módulos muy caros. Hay que checar bien las líneas otra vez. Y se daña, Martín nos mata ahí. Hasta que, ¿qué era, Sergio? Era una tierra desconectada. Y lo primero que les encargué es, mis carros son bien delicados. Me gustaría que me acompañaras a calarla para checar la tracción trasera. La tracción, yo la siento bien, estaba. Está bien. Quería que viniera Oscar para checar la tracción trasera. Eso está bien. Levantamos la suspensión del jaguar. No se prendió ninguna luz en el tablero. Eso quiere decir que el trabajo quedó bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Estamos por entregarle la limosina jaguar a mi cliente. Creo que va a salir bien. Martín no sabe todos los problemas que surgieron con este limo jaguar. Espero que se lo lleven de una vez. El control solamente está allá adelante. No tenemos nada más adelante. Todo eso es controlado por el chofer. Esto también es de luces. Aquí tenemos quemacocos. Realmente es lo que nosotros esperábamos. Nuestro hotel es de los más buscados en Cancún. Las personalidades que nos visitan requieren también un trato muy digno. El jaguar garantiza un buen servicio y de calidad. Cuando lo prende y todo funcionó bien, el cliente al parecer se fue contento. Osuna más. Felicidades a todos. Qué bueno, mano. ¡No! No. 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 Gracias.